Y en este club de chicas, ¿tu rol es la desordenada, me imagino? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que mi rol es ser yo. Me han preguntado mucho eso. Pero tú eres desordenada como desordenada. Yo soy chucheta, soy desordenada, soy del lenguaje. Al rato soy enojona. Poco, la verdad. Picota más que enojona, porque no me enojo. Picota. Pero siempre estoy tratando de generar buena onda, de dar el pase, de tirar la talla. A mí me encanta la talla en doble sentido. Y yo creo que se han dado cuenta. Pero sin maldad, me nace como del... ¿Y te la toman bien la talla ahí? Sí, todas las cabras que se cachan perfecto. Es que Chile cambió, hijo. Hoy día la gente está mucho más relajada. Hoy día, de hecho, yo creo que la gente quiere ver esto. Quiere ver a gente normal, hablando de cosas cotidianas. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Me pasa a mí? Y lo que más me gusta del programa es que, a diferencia del anterior, del cual yo era fan, cero. Porque a mí, yo siempre soñía de estar en este programa. Antes, cuando era acoso textual, yo miraba el programa y decía, oh, la cagó el programa, bueno, ¿por qué no puedo estar yo ahí, cachai? Entonces, para mí, es como, oh, de hecho, le dije a la Soloneto, que ella estuvo en el primero, y me dice, oh, yo soy como tu hija, le digo ahora a televisión. Porque ella me decía, es que yo amo ese programa. Y le digo, imagínate yo, después de... 18 años han pasado. Y lo lindo que tiene este programa ahora es que acá no hay competencia entre hombro y mujer, no venimos a desmitificar nada, porque hoy día la gente sabe todo, hoy día venimos a pasarlo bien, no queremos generar mala onda. ¿Es mejor aún que la cosa textual? Es mejor aún, te lo prometo. Es mejor aún. Y me encanta también esta dinámica de que estoy yo, que tengo 48, está la Tito Ureta, que está en los veintitantos, cachai, está la Cati Co, que es una diosa máxima, porque de verdad la admiro, la encuentro una mujer fantástica, inteligente, simpática. Está la Pepi Velasco, que es un tiro al aire, la Jime Pereira, que es un encanto de persona, que tiene tantos talentos, aparte de cantar, la Chiqui, que con la Chiqui igual le hemos hecho buenas migas, la Bego, que la amo, que además está esperando guagua, entonces imagínate, está con guagua el higo, quien querete poder ver cómo va a crecer tu guata acá con nosotros. Somos nueve panelistas. Y Sergio Lago, que yo lo miraba ayer en el ensayo, y le decía a la Pepi, oye, este hueón está mejor que antes, encuentro. Qué heavy, cómo alguien puede superarse después de 18 años. Hasta su pelo encuentro que le queda mejor ahora. Tiene más como onda, garbo, cachai. No sé cómo lo va a hacer ese pobre hombre con ocho minas. Todas del lenguaje. Porque, mira, te digo que el primer capítulo que hicimos, el primer piloto ya oficial, fuimos un gallinero, que éramos como gallina, todas gritábamos, hablábamos, cachai. Nos hemos ido ordenando, nos vamos a ir conociendo, uno tiene códigos, por ejemplo, cachai, que eso se da con el ir, con el rodaje, pues, de ir viendo. Lo que sí, cada una tiene claro que tenemos que escucharnos, que a mí me interesa escuchar a mi compañera, puedes tirarle la talla vuelta. Así que, nada, pues, vamos por un túo. Feliz en el 3, entonces. Feliz.